hola amigues cómo están todo bien acá Dani Pérez desde Audioburó en mi estudio en la ciudad de Rosario este nada les mando un gran abrazo muy contento de estar siendo parte de otra vez de interacciones de proyecto interacciones este fui parte de hace unos años con un tema que se llamaba un track se llamaba de tornata preciata que está en el volumen 3 la verdad que quedó increíble y grandes colegas ahí participando yo agregué unas guitarras si no lo recuerdo y bueno aquí estamos saludando desde Rosario es un estudio de sintes como ven hay un par de sintetizadores y otras cosas bastante divertidas más allá de grabar y mezclar y todo eso así que cuando ven por aquí no duden en escribir y visitar les mando un gran abrazo y disfruten de este proyecto increíble que es el proyecto interacciones